Ritmos negros Camote dulce Camotito Es un plato donde la combinación de El ácido, el limón, el dulce del camote Es una buena combinación Picante a un nivel aceptable Buen camaroncito Limpio La cebolla Ya está Luego fresco Ritmos Bueno, hoy día nos encontramos en el Chorrillano, un restaurante especializado en mariscos, pescados Y nos encontramos con la señora Marta, que es la señora que ya hace años viene proponiendo estos platos Y esta vez en un grande restaurante en la cual ha cambiado muchísimo desde la primera vez que empezó Señora Marta, aquí vemos un excelente plato de pescado, es el ceviche, que es un ceviche mixto ¿Nos puede explicar en qué consiste los ingredientes de este plato y cómo es preparado? Bueno, este plato viene preparado, primeramente con el limón, el rocoto Este es el limón peruano que usamos, el culantro, el cacaloven, el rocoto y un poquito de sal, pimienta, un poquito de inomoto y basta ¿no? Si Y después le metemos, una vez que te importe todo esto, le metemos el limón Si ¿No? A gusto la sal Y le metemos después la cebolla, que es por último que sale con la cebolla Lo presentamos con un poco de mariscos, pescados y mariscos Al costado le metemos una concha, una conchita, que es la palmesana Ajá ¿No? Y... ¿Cómo se llama? El choro El choro Y se presenta con la lechuga, el choco y el camote ¿No? Si Y un pedazo de rocoto encima de todo el marisco ¿Qué tipo de carnes tiene aquí? De pescado El marisco tiene, por ejemplo, los gambari, el pulpo y el calamar Ajá Si, el pescado pues ¿no? Basta pues Ajá Pescado Si, pescado ¿Hay muchas variedades de ceviches o existe solo una? No, hay varias variedades, por ejemplo, este que estoy presentando es un ceviche mixto Ajá Hay ceviche de almejas, este, ceviche de conchas Ajá Bueno, acá no, no existe ¿no? Ajá Las, las, este, la, este, también la, las conchas negras Ajá El ceviche de pescado si se hace, lo solo que se hace acá siempre Lo que sale más, mayormente es el ceviche de pescado y el ceviche mixto Pero en variedad, como todo peruano que sabe hay un montón de ceviches Lo que más se consume en este restaurante, ¿qué tipo de? Es el ceviche mixto y el de pescado Y el de pescado Y el de pescado, sí Este ceviche, ¿con qué cosa lo consumen? ¿Con qué tipo de bebidas? De bebidas, por ejemplo, la chicha La chicha morada La chicha morada La chicha morada, que en nuestro país, que es del maíz A base de maíz A base de maíz, canela y clavo Ajá Y encima le metemos, este, un poquito de manzana cortadita, chiquita, pequeñas Ajá ¿No? Esto viene hervido Sí Bien hervido, ¿no? Con canela y clavo y piña Ajá Sí Bueno, después tenemos otro plato Aquí es el... Sí, esto lo vamos a ver ¿Nos presenta este plato, por favor? Este plato es este, tacu-tacu de frejoles, ¿no? Con picante de marisco Ajá Es un plato que, la gente, bueno, al menos está pegando recién, ¿no? Que está saliendo ¿Esta es una, una exclusiva de este restaurante o ya existe en el Perú con platos? No, en el Perú existen tantos platos Sí Acá mayormente lo estamos metiendo de popo Ajá Siempre lo que mayormente la gente de acá pide es, es el arroz con marisco, lo clásico Sí El arroz con marisco y la jalea, ¿no? Ajá Y este plato que recién lo estamos metiendo acá Sí Y el arroz, también el plato es la chorrillana Sí Es un arroz verde Sí En Perú, sí, también lo hacen, ¿no? Ajá Y es un plato que ahí lo he sacado Sí, este plato veo que tiene arroz Sí, tiene arroz, tiene frejoles, es un tacu-tacu de frejoles Sí ¿No? ¿Tacu-tacu, qué quiere decir tacu-tacu? El tacu-tacu viene a ser el frejol revuelto con el, con el arroz Ajá ¿No? Y lo hacemos un poco frito, ¿no? Es como un emoltino de arroz o frejoles Ajá Y aparte al costado le metemos una salsa de mariscos Salsa de mariscos Salsa de mariscos Salsa de mariscos Esa salsa de mariscos que lo licúa, ¿cómo es? No, no, viene este, un preparado, un frito de, de cebolla con ajos Ajá Le metemos el marisco, le metemos este, pulpo, langostino, este, calamar, y este, la concha, el choro Ajá Y le metemos la, la pata del cangrejo Del cangrejo Sí, y sobraba encima de lo, del tacu-tacu El tacu-tacu Y al costado le ponemos la ensalada que viene a ser la cebolla, un poquito de culado y el ají amarillo Ajá Basta Señora Marta, eh, usted, eh, desde que empezó, ¿qué problemas tiene para conseguir los ingredientes originales pebanos? Bueno, antes había bastantes problemas, ¿no? Pero ahora, ¿para qué hay? Se encuentra de todo acá ¿De todo? Sí, de todo, de todo ¿A buen precio o siguen siendo altos los precios? No, ha bajado, sí, al principio era un poco caro, pero ahora no ¿Qué cosa le gustaría encontrar, aparte de lo que ya existe aquí, otros ingredientes? Las conchas negras que no hay Ajá Sería un bueno, este, un gul, sería, si es, hiciéramos un ceviche conchas negras Ajá Que no hay conchas negras así nomás Después las almejas, ¿no? Que no hay las almejas frecas Y las machas, un picante de machas, que sería, en Perú hay bastante, por tu sabes Claro Eh, 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 abarte de otros, eh, productos tubérculos, digo, yucas, papas, algún tipo Bueno, hay de todo ¿Cincuenta? Hay la yuca, la papa, el camote, sí hay ¿Alguna variedad de papas que no hay, no existen? La guairo, por ejemplo, que no hay Ajá Que hice un puré, por ejemplo, que no hay la papa guairo Para poder presentar ese plato aquí, en este restaurante Claro Ajá Y sería una cosa, mira, mira la, el chanque, la pata de burro ¿El chanque qué es? La pata de burro Ah, la pata de burro ¿Y en qué se utiliza eso? Es en unos tallarines saltados ¿No lo has comido en Perú? Seguramente Jajaja Después el pesebre también, que no hay acá el pesebre ¿Qué cosa es el pesebre? El pesebre es un marisco, es como un palito delgadito, ¿no? Pero eso se hierve y se saca la comida, es como, que te, como una almeja Ajá, es un tipo de marisco Claro, un tipo de marisco Llegando al final de esta presentación, ¿qué cosa le diría usted al público italiano para venir a su restaurante? Que asalle, ¿no? Que la comida peruana es muy buena Que pruebe y si le gusta va bien, ¿no? Ajá Claro, como así nosotros también comemos la comida italiana, que es muy buena Sí Aunque la peruana también es buena Entonces usted invita al público italiano Sí, claro, claro que vengan a probar Que vengan a probar Sí Y que poco a poco se irá encontrando algo de ellos también dentro de esta comida peruana Claro, el vino como que es Aunque hacemos también la pasta, estamos acá que hacemos el tallarín saltado Ajá De mariscos ¿Hacen ustedes algún menú especial, económico, durante el día, durante la semana? Sí, sí, todos los días hacemos No, de lunes a viernes ¿Sí? Hacemos el menú, ¿no? Que viene ese sopa y dos segundos ¿El precio? El precio son ocho euros ¿Ocho euros? Ajá Perfecto Muy bien, entonces agradecemos a la señora Marta Gracias De la presentación de su restaurante del Chorrillano Y le deseamos una buena continuación Gracias a usted, Jorge Ok Hasta luego